Ahorita tenemos contemplados de manera inicial tres puntos, lo que es en el municipio de Escuinapa, Mazlán y Cruz de Lota. Asimismo se activan provisionalmente, posteriormente, lo que es en Culiacán, Huamúchil y Los Mochis, dependiendo la situación del fenómeno hidrometeorológico, de acuerdo a su evolución. Sí, tenemos el kilómetro del 40 al 45 de la autopista Mazlán-Culiacán, en donde ya se están llevando a cabo trabajos de reparación de la carretera.